Listo chicos, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases. ¿Me recuerdan qué nomás vimos la clase anterior? ¿Qué estamos tratando? Sobre el uso de preservativos. Ya, estamos tratando sobre las enfermedades de transmisión. Sobre las infecciones micóticas. De transmisión sexual. Listo. Estas enfermedades habían de tres tipos. ¿Quién recuerda? Vaginal, oralmente y oralmente. No, yo no estoy diciendo por dónde. Si no, habían tres clasificaciones de este tipo de enfermedades. Les hago acuerdo la una. Las mitóticas, que se da por medio de hongos. Las otras. Por arrugas. Eso es síntomas. Verán chicos. Hay tres patógenos. Ya. Las enfermedades. Las enfermedades son las ITS. Infecciones de transmisión sexual. Esta se da por tres organismos. Por tres microorganismos pequeñitos. ¿Cuáles son estos microorganismos? Son los hongos, son los virus, son las bacterias y son los virus. Por tres agentes patógenos se puede uno infectar de las ITS. ¿Cuáles son estos? Los hongos, las bacterias y los virus. Estos de aquí siempre, ¿cómo se transmiten? Mediante las relaciones sexuales sin protección y que se dan por medio de, ¿cómo es? De las relaciones sexuales. Sin protección. Estas tres tipos de microorganismos. Estos de acá, las mitóticas, estas son enfermedades de transmisión sexual que se dan no solamente con las relaciones sexuales, sino se da cuando se pega piel a piel. Eso estuvimos explicando el día de ayer, ¿no es cierto? Cuando por algunas circunstancias se pide una ropa, se hay contacto piel a piel, no solamente en las transmisiones sexuales, sino que por estas circunstancias también hay un tipo de contacto. En cambio, que estas dos, las bacterianas y las virales, siempre son por medio de transmisión sexual. Y ahí nos dijeron en el video de que había cómo evitar esto. ¿Cómo se evitaba esto? ¿Mediante qué? ¿El uso de qué? De preservativos. Mediante el uso de preservativos, ¿no es cierto? Coincidían, en estas infecciones coincidían los síntomas. Uno de los síntomas son las verrugas, que habíamos estado hablando del VPH. También habíamos dicho sobre la vacuna, ¿no es cierto? Sobre la vacuna para evitar la infección del VPH del papiloma. El papiloma. Habíamos dicho que las edades más adecuadas para esta vacuna, ¿cuáles eran? Entre los 9, 10, 11 años, tanto en las niñas como en los niños. Las chicas y los chicos ahorita, no sé, no sé si es que en la escuelita les vacunaron la primera dosis. Porque nosotros sí teníamos esa ventaja de la vacuna. Les vacunaban. Los niños que están desde la escuela, ¿me pueden ayudar si es que les vacunaron o no? Sí, profe. Ya, entonces, debe ser la primera dosis. Debe ser la primera dosis. Son tres dosis. Son tres dosis. Sí, profe. Las tres dosis les pusieron. Ya, listo, muy bien. ¿Qué me pueden decir acerca del video que vieron? ¿Qué vieron acerca del video? Eran unos consejos de salud para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Listo. De ahí, ¿qué podemos rescatar? Que siempre debemos actuar con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Con mucha responsabilidad. Listo, chicos. Listo, chicos. Con todo lo que hemos recordado, vamos a concluir con el taller de la página 133. Página 133. Concluimos con el taller. ¿Alguna pregunta, chicos, o algo? Ya, vean, parece que se le quedó congelada a la señorita Pérez Brenda el internet. Está, pero no, no me contestó la lista. Listo, chicos. Entonces, no se olvide, Abigail, el día lunes en el Minuto Cívico. Chicos, en este feriado que tenemos algunos días de vacación, por favor, cuídese mucho. No salga. Solamente si es necesario salir, hágalo. Tome en cuenta las medidas de bioseguridad. Si es que tiene que salir, hágalo con mascarilla. Hágalo bien protegido. Lleve su frasquito de alcohol. En el momento de llegar a la casa, desinfectece. Vea, en los lugares donde estuvieron, bañece, desinfectece para evitar cualquier contagio, chicos. Porque, este, ha subido muchísimo, ha subido muchísimo esta situación del, de los contagios. ¿Alguna pregunta, chicos? No me han enviado todavía los trabajos al portafolio. Revisé ayer tarde y solamente tienen las notas los jóvenes que les dije el día de ayer. Yo ya la subí ayer mismo también. Ya voy a revisar. Ya voy a revisar. Voy a volver a revisar porque ya revisé. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el próximo día lunes. Cuídense mucho. Que Diosito les bendiga.